Está con alguien que no puede amar El cantante Anuel AA le fue infiel a Karol G con Sofía, quien sería la tercera en discordia. El pasado fin de semana se dio a conocer la noticia de que Anuel y Karol G habrían terminado su relación de dos años en el cual habían llegado a tener planes de casarse. Ninguno de los dos ha querido referirse a los motivos por los cuales terminaron su noviazgo, sin embargo el rompimiento se debe a una infidelidad por parte del puertorriqueño. Pues así como lo oyen, resulta que la tercera en discordia se llama Sofía, una joven cantante que está comenzando su carrera como reggaetonera. Durante los últimos días ha estado subiendo contenido a sus redes sociales desde una casa, la cual todo indica que sería la del trapero. De hecho hace poco más de un mes, Sofía compartió en su cuenta de Instagram una fotografía con Anuel AA, desde lo que sería un set de grabación de un video musical. Los fans especulan que desde ese entonces estarían juntos. Tanto ella como el cantante no han desmentido ni afirmado el romance, sin embargo los fans de ambos ya han comentado las publicaciones de los dos exigiéndoles una explicación. Así que bueno, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Recuerden que pueden opinar abajo en los comentarios y suscribirse a este canal.